Bueno gente que tal estáis, bienvenidos una vez más, estamos con mi VMP en mano con sentinela, experto y rat Y bueno otra vez, otra partida en duelo por equipos, venga, vamos a echar a nosotras La otra vez nos hicimos un 52-2, que eso fue increíble La partida que me hice el like, o sea, fue increíble, que fue increíble No sé ni como me la saqué, la verdad Pues moviéndome, la verdad, yo me muevo siempre Vale, me cargo a ese ¿Dónde vas tú a andar por la pared? Te estoy viendo que me he metido en el respawn de ellos en un momento Madre mía que camperos tío, venga, 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 vamos a matar a todos los camperos Si es que ya os digo, que cuanto más camperos haya en la partida, más voy a matar Ahora si hay hacker, no, eso está claro Los hackers siempre me joden la vida A mí los camperos no me molestan, simplemente, madre mía que doble me he hecho aquí ¿Y este en el suelo que hace aquí? ¿Lo troleo, gente, o no? Me lo cargo, venga Sacamos el purificador, venga, vamos a ver, vamos a quemarlos Con el purificador Venga, hijo de puta Venga, otro, madre mía Vaya triple que me he hecho, racha de 10 en un momento Vale, 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 vale Y ese arde también, venga, arde Vale, rat Espertru O sea, me he quedado Me he quedado alucinando Después de cómo me he sacado la racha Vamos a poner el sentido aquí Vale, genial Vale Hemos empezado 13-0 13-0 Increíble Vamos a ver No sé qué está en el suelo, no sé si probármela Buah, verán más que se la ha cargado mi centinela Mira, mira, mira mis rats como sartan allí Madre mía, chaval Si es que es la mejor racha, de verdad Es muy recomendable esta racha, gente Madre mía, que doble se hace mi rat Vale, genial Mientras mi racha mate Yo con eso estoy contento Vale, otra doble más Madre mía 21-0, eh Madre mía, cómo hemos empezado, chaval Este es increíble 21-0 22 Ahora 22 Este se quiere cargar mi centinela, eh Ojo, ojo Asistencia Me lo roba mi compañero Me cago en la madre que lo parió Es que hay otro aquí A ver Está campeando ahí con el franco Venga, muere Madre mía Llevamos una racha de 15 Inesorable Ya sabéis que el UBSAT A mí no me gusta No me gusta No... Ya sabéis que yo voy a por baja siempre Voy a por nuclear Vale, perfecto Voy a cargo a este también De cara Ya sabéis que de cara no son nadie para mí Aquí hay otro Este se va a morir como yo me llamo Canu Ven para acá, hijo de puta Venga, muere Vale, tenemos otro purificador Y otro centinela Sí, sí Lo vamos a poner aquí arriba Venga, muere, cabrón Es que no me fío Porque me pueden matar Ah, tío Me matan allí del fondo No me la tenía que haber jugado Tenía que haber sacado el purificador, gente Joder Bueno, por lo menos No hemos sacado El centinela Y los rats también Y el espertrue Vamos a ver Si podemos quemar A los camperos estos de mierda Venga, arde Arde, hijo de puta Venga, tú también Quémate Ahí, ahí Siguiente Siguiente purificación Va a ser este Y ese Venga, otra doble Madre mía, chaval Esto es que me salgo Vale Casi quemo a mi compañero y todo Madre mía De la emoción que llevo Cuidado, cuidado, cuidado Que creo que había un enemigo ahí Pero no era un enemigo No, no, no Era un aliado Setenta y cinco Setenta y cinco bajas Que llevamos en puntuación De duelo por equipos Vamos a ver Uff Madre mía, nos está saliendo De puta madre la partida, eh A ver, dónde está la gente, tío Treinta y nueve uno, eh Atención Treinta y nueve uno Pero no sé dónde está la gente ¿Dónde mierda está la gente? Vale Ah, me vienen todos por ahí de manada Siempre me vienen Si es que me acosan, chavales Me acosan Cuarenta y uno, dos Venga, vamos Me acosan Ya sabéis que me acosan siempre Me vienen siempre así Mira, mira Si están todos aquí Madre mía Si hubiera tenido Si hubiera tenido ahí el purificador Lo hubiera quemado a todos, tío Me parece brutal, de verdad Camperos que son Míralo Te troleo Ja, ja Que troleada le acabo de hacer al cabrón este Eh, cuidado con este Vale, muere Resultado Otro menos Ya tenemos el purificador Venga Vamos a ver si me puedo hacer la última baja yo Venga, arte, hijo de puta Ja, ja No olvides que yo soy la ley Cabrón de mierda Están aquí, están aquí, chavales Venga, tú te quemas Y a ti te mato con el arma Madre mía La última baja para mí 48-3, en serio O sea, me ha parecido brutal esta partida, eh Brutal Increíble Que vamos a ese Y atención Me saco el arma Y justamente cuando se me gasta el purificador Me cargo este con el arma Ha sido una partidaza increíble 48-3 Bueno, chavales Espero que os haya gustado Y bueno, hasta la próxima Me ha gustado mucho Gracias por ver el video